que fue mi persona del día de hoy estamos en la rueda de prensa porque los crux encarnados se vuelven a juntar oigan así que vamos a revisar esto y chequealo chequealo ya saben soy satas esto es pulso play bienvenidos un aplauso crux encarnados después de 17 años señoras y señores me gusta saludarlos antes de dar a la lengua convencionalmente vamos a hacer algo de música así normalito bien improvisado cualquier cosa son 17 años entonces uno se olvida no entonces ahí va vamos me encanta dormir contigo después de hacer el amor como un rayito de sol que alumbra mi cuerpo me encanta dormir contigo después de hacer el amor como un mágico ascenso que me eleva hacia el destino me encanta dormir contigo porque no existe en la gente nadie que pueda embrujarme como tú instantáneamente me encanta dormir contigo y cuando no estés presente no voy a extrañarte te sueño siempre por siempre estarás conmigo me encanta dormir contigo después de hacer el amor completas mi conversión y aceleras mis sentidos me encanta dormir contigo después de hacer el amor siempre a mi reencarnación siempre a mi reencarnación siempre a mi reencarnación el ritmo de tus latidos me encanta dormir contigo porque pintas en mis sueños con inspirados pinceles das color a mi universo me encanta dormir contigo y cuando no estés presente no voy a extrañarte te sueño siempre por siempre estarás conmigo hay abrazarte sentir libertad y no hay mayor gozo que verte respirar la vez yo contigo no pierdo el control será ay será ay será ay 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 me encantado dormir contigo después de hacer el amor nos fundimos al calor por nuestro abrazo y amigo me encanta dormir contigo porque no existe la gente nadie que pueda embrujarme como tú instantáneamente me encanta dormir contigo y cuando no estés presente no voy a extrañarte te sueño siempre por siempre estarás conmigo ay ay abrazarte sentir libertad y no hay mayor gozo que verte respirar ya ves ya ves yo contigo no pierdo el control será ay 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 será ay será ay 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 oe, 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 oe oe, oe, oe oe, 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 o, oe, o, o, me encanta dormir contigo después de hacer el amor… ¡Vamos! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! Me he encantado dormir contigo después de hacer el amor. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! Me he encantado dormir contigo después de hacer el amor. Muchas gracias. Eso nomás puede ir a su casa. Gracias por todo. Como usted quiera. Pero una palmita, puse como una mano, ya. Una bolsa de una y la otra. Ahí va. Me siento triste, todo me duele por dentro y fuera, ya no doy más. Todas las musas se me han volado y la angustia pesa una eternidad. Solo sentado en el piso ni puro por un pulgado de felicidad. Me siento todo, ¿cómo dice? Porque siempre que te me das. ¡Perdón! Ay, Dios, ¿cómo nos olvidamos? Ay, Dios. Todo el mundo con las palmas, porque si no, vean. Paneo todas las madrugadas dando mil vueltas sobre el pechón. Busca tu pie, tu frase o palabra para que cambies tu decisión. Pero el insomnio me rinde fruto, sigo en ti llamas, son cuatro pas. ¿Cuál es el gusto de así calarme si yo es un hecho que te me das? Hay vida, hay amor, ¿cómo es posible que me abandones que te he hecho yo? Hay días sin tu y yo tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración. Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración. Había una vez una linda jovencita que vivía con su mamá y quiso ir a ver a su abuelita Al otro lado de la ciudad, ella se puso su nuevo saco rojo desde la puerta y tomé el bol Cruzó la calle, compró unos cigarrillos y por suerte mamá no la dio Y se subió a un viejo colectivo, se fijó si había lugar y se ubicó en el tercer asiento Junto a un tipo que olía muy mal, hizo fuerza y abrió la ventanilla De pronto el viento llenó el lugar y se llevó el aroma de ese tipo a todas las filas de atrás Pobrecita, ella no sabía que a ella no la quería tener Ella miraba y eso no sabía que a ella ni se imaginaba lo que él iba a ser Igual, un poquito después, parte de hoy en la... de un disco de cuatro ¿Cómo se llama el disco de cuatro? Un EP, un EP, decimos confediscos Esta es una canción que refleja toda la llorosería de la adolescencia Cuando sentimos que todos ya están en nuestra junta y lloramos por cualquier cosa Después nos lo hacemos de verdad, hombre Esta decía así Siempre me confunde, no sabe quién soy Me pedirá que calle cuando grite arriba a vos La gente me reprime y no se hace a dónde por Aunque me esté muriendo, nunca me atiende el doctor No quiero ir en aviones, yo quiero volar Sentir por una vez lo que es la libertad Buscar allá o acá y encontrar un lugar con una linda tumba para poderme enterrar Todo lo que pasa aquí es tu culpa Algún día de estos no voy a mentir, voy a apretar y arrojar la mierda que hay en mí Sin soñar o anhelar, solo sobrevivir Y quiero que mis hijos no se parezcan a mí Un edificio alto, una bella allí le ayudan a la gente para no tener rejez Pero la gente solamente quiere comprar Y siempre veo sonrisas en esta sucesidad Todo lo que pasa aquí es tu culpa Siempre me confunde, no sabe quién soy Todo lo que pasa aquí es tu culpa Me pedirán que calle cuando grite arriba a vos Todo lo que pasa aquí es tu culpa La gente me reprime y no se hace a dónde por Todo lo que pasa aquí es tu culpa Aunque me esté muriendo, nunca me atendé, doctor Todo lo que pasa aquí es tu culpa Ahora sí, gracias Antes que todo Tengo que darles un obsequio Porque están asesoradas y no puedo tener las manos vacías para ustedes Así que las sorpresas Muchas gracias A ver, ¿qué hay ahí? Muestra, muéstrala más ¿Qué es lo que...? Ahí está Bueno, eso por las festividades que estamos en estas épocas Pero bueno, ya yendo a la pregunta me gustaría ir directo Han hablado de los 17 años Pero no han hablado de los 34 años de Cruz en Carnage Como tal Que es tremenda trayectoria para lo que significa acá en Ecuador En el mundo de la música Pero Hay una canción que les despegó Que comenzó a sonar en las radios ¿Y qué significa para ustedes de aquí, de ese entonces en adelante La Caperuza? Bueno, la Caperuza La Caperuza tiene historia, ¿no? Fue una canción grabada clandestinamente en un estudio donde trabajaba un amigo nuestro Felipe Jacome de Los Tercer Mundo Donde Sergio trabajó luego haciendo producción comercial de Jingles Y en ese lugar fue concebida la Caperuza y en ese lugar fue concebida esa canción una madrugada clandestinamente Ese día yo tenía, yo me rompí la mano y yo no pude ir Entonces estuvo Felipe que grabó el bajo, yo no lo grabé En esa canción yo no toco el bajo Estaba el Juan Fervelasco que él tenía una guitarra Una buena guitarra y un pedal de delay El digital delay Es el que hace tac, 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 tac Entonces él fue sumado a la alineación para grabar Y Sergio llegó, me acuerdo, muy temprano en la mañana Porque duró toda la madrugada la sesión Llegó con un cassette y dijo Tengo la canción, tengo la canción Y llegó y nos despertamos todos y fuimos abajo Donde estaba el equipo de sonido Y la puso una y dos y tres y cien veces Y fue increíble porque con esa canción No en ese cassette porque después ese, digamos que pasamos la canción a un cassette cromado Fuimos a una de las radios más importantes del Ecuador en ese tiempo Que es La Bruja Y el último día que podíamos inscribir la canción en el concurso de la estatuilla de JC Llegamos con el cassette, inscribimos la canción y ganamos la mejor canción del año Entonces la caperuza tiene muchas historias La historia después del videoclip, en fin Pero la caperuza marcó el inicio Un inicio que fue contundente, muy fuerte Y después el resto de la historia Es importante como Felipe Jacome El Felipe Jacome grabó guitarras Me ayudó con toda la parte de ingeniería El Juanfer grabó El Daniel Jacome me ayudó con la programación de la batería Entonces cuando ganamos el premio me dijeron Maldito seas Eso nomás Porque ellos no ganaron Ok Ya saben quién soy Pero no voy a hacer yo la pregunta Tenemos Gracias por ver el video